No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Pensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva boca a caiga, nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría. Se eleva la vida, se eleva la vida, que nada se muerta, que todo se brinda. Se eleva la vida, se eleva la vida, segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña al decir te quiero, tomas leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Quitamos el odio contra la visita, que la guerra es muerte y la paz es vida. Se eleva la vida, se eleva la vida, que nada se muerta, que todo se brinda. Se eleva la vida, se eleva la vida, segundo a segundo. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que le diga. Se eleva la vida, se eleva la vida, se eleva la vida, y de ella la tierra, tu guión se liña. Se eleva la vida, se eleva la vida, que es mucho más bella, por tu y tu vida. Se eleva la vida, se eleva la vida, se eleva la vida.